Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada. Una cosa de nada, cuando pienso en ti, de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada, si es que contigo yo soy feliz. Tu luz anhelada, ven junto a mí. Amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí. Inventarás tú los días y yo traeré el amor como aire fresco, soplaré como quieras que seas seré. Como quieras seré cuando pienso en ti. El hierro vale... Un momento... ¿Cómo está Gilda? Vino un médico a verla, y la administró un sedante. Voy a verla. Es que no yo. El médico la administró un sedante, y ella necesita descansar. El trabajito que está pendiente. Agustín. ¿Qué hace usted todavía aquí en mi casa? Bueno, yo... Después de lo que pasó, no lo quiero ni un minuto más. No acepto las inmoralidades. La cosa que tú manejas es el que viene, señor Maximiliano. Este señor solamente es el jardinero. Yo sé muy bien quién es este tipo, porque yo mismo le di el empleo. No quiero que mi hijo nazca en una casa indecente. Pero mi socio, por favor, deje las cosas como están. Y así nadie se va a enterar, y así evitamos problemas. Caramba, pero me extraña muchísimo tu actitud, Miguelón. Defender a tipos como este es defender la escoria. Retírese de mi presencia. Es una orden. Vamos. Me gustó eso de escoria o yo, jefecito. ¿Ah, sí? Suena bien. Yo esa palabra no la conocía. ¿Ah, no la sabías? No. Oye, pero que si eres bruto, muchacho. De todas maneras, déjame anotarla por aquí. Para que no se me olvide, ¿oíste? A ver si aparentes, oíste. ¿Hablaban de mi papá? No, mi amor, nada. Bueno, por lo menos nada importante. Yo oí algo, pero no pude enterarme por qué discutían. Mi cielo, pero si aquí no estaba discutiendo nadie. Estando Magdalena delante, nadie se atrevería a decir nada en contra de Raúl. Ella es su gran defensora. Si no, pregúntaselo a ella misma. Y no de ahora, sino de toda la vida. Tengo algo que hacer arriba, alcita. ¿Te fías? Por eso es que mi tía Magdalena y yo no coincidimos. Ella quiere mucho a mi papá. En cambio, yo no. Yo no lo quiero para nada. ¿Sabes algo, Landaeta? En una sola cosa estamos de acuerdo tú y yo. Y es que Gilda se recupere. Lilia, tú identificaste al tipo del secuestro, ¿no? Sí. Por favor, acompáñame a poner la denuncia. Claro. Primo. Primo, hermano, por parte de Dios y de todos los santos, maestro. ¿Tú estás seguro de que te vieron? Claro, ni que la Lilia fuera ciega. Y por eso, por eso, maestro, es que estamos metidos en tantos problemas. Un momentico, un momentico. Ven acá. Eso de que estamos metidos en problemas me suena a poliedro. Porque solamente tú eres el que está metido en el problema. Sí, sí, tienes razón, maestro. Tienes razón, es verdad. Claro que tengo razón. Pero esto siempre me pasa a mí por confiar en ti. Todos estos años que tienes conmigo y todavía resultas un inútil. Sí, 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 es verdad, maestro. Usted tiene razón, es verdad. Claro que tengo razón. Y por eso mismo, tú tienes que pintarte de colores. Porque a ti no te salva ni el santo cachón. ¿Yo? ¿Y yo solito, maestro? Claro que sí, solito. Porque eres únicamente tú el que está metido en el problema y te tienes que desaparecer ya. ¿Lo entiendes? ¡Vete! ¡Vuela! Sí, maestro. ¡Vamos, vete! ¡Vete! 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 Es que yo no puedo creer que tú seas hijo del tío Agustín. Eso sería ofender la memoria de nuestra madre. Y ella era un ser honorable, ¿entiendes? Esta es la letra de mi mamá, Raimundo. ¡De eso no hay duda! Toma. Léela. El mismo Agustín me lo confirmó. Sí, es cierto. Es su letra. ¿Cómo pudo, Rolado? ¿Cómo pudo traicionar a vuestro padre? Bueno, aquí estamos. Zacarías, por favor, quédese con Gilda y con los niños. Ronaldo y yo vamos a buscar a los responsables de lo que le hicieron a Gilda. Vamos. Ustedes van a firmar esta denuncia. Saben que lo que están diciendo es muy delicado. Van a necesitar pruebas. Mire, yo soy abogado. Sea lo que nos exponemos. Muy bien. Yo solamente se lo estoy advirtiendo. ¿Usted sabe dónde se encuentra ese hombre? Sí, claro que sí, señor. Ese hombre es el mismo que vive en donde Ofelia. Ya se la llevaron para la casa, maestro. Muy bien. Ahí están. Son ellos. Sal por la puerta de atrás, primo. Es el primo por parte de Dios y del cielo y de la reina. ¡Ale, usted se termina de irte! Perdóname. Perdóname. Pase. ¿Dónde está ese hombre que llaman, primo? ¿Por qué dices que no quieres a tu papá? Porque siempre me hace daño. Porque me quieres separar de Elías, que es el hombre que amo. No. 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 No es verdad. No, no es verdad. No, no es verdad. Pero, hija, espérame. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Y qué fue lo que te pasó, y mamá? Mamá está bien. Así que se me quedan tranquilito y no se preocupen, oyeron. Pronto todos en esta casa van a estar reunidos y felices. ¿No es cierto, Gilda? Así es, Zacarías. Reina tiene miedo de quedarse sola aquí. Y tú también tienes miedo. No hay que tener miedo de ninguna clase. Nada les va a pasar. Yo quiero ver a mi mamá. Mamá. Y yo también. ¿Por qué no me llevas? Por ahora no se puede. Y mire, después yo los llevo para que la vean. Pero se me portan bien y se me queda tranquilito, oyeron. Así que, tranquilos. Y si está bien, ¿por qué no la podemos ver? Bueno, porque... A los niños no le permiten entrar a ciertos lugares para resguardarlo. Ahoritica mismo voy a ver a mi mamá. Así que ustedes se me portan bien. Juegan mucho con Roy y les voy a mandar muchos besos, muchos abrazos de parte de ustedes para mi mamá. Le hacen caso a Zacarías, ¿oyeron? Sí. Chao. Y ustedes van a ver que este hogar va a ser como antes. Como habita Asunción aquí. Chao. Chao, mi amor. Chao, Zacarías. Le hacen caso a Zacarías, ¿oyeron? Sí. Ven, Gilda. Ven, muchachos. ¿Dónde está mi Gilda, que no ha venido a verme? ¿Qué le pasó? Dios mío. ¿Será que ha pasado algo en mi casa? O a mis hijitos. Y por eso no la he visto. ¿Será eso? ¿Cómo saber? Tampoco Andrés ha venido. Algo malo debe estar sucediendo ahí en mi casa. Lo sospecho. Ese tipo me engañó. Este no me pagó el alquiler que me debía. Es un zángano. Hay que atraparlo. Esto no se puede quedar así. Pero bueno, no estará escondido en algún lugar del barrio, que se yo. No, que va. ¿Usted cree que se va a hacer tonto para dejarse agarrar así por nosotros? Claro, claro. Ya ese tipo debe estar muy lejos del barrio. Sí, se llevó todo. Hasta algunas cosas de la casa. Es un delincuente. Hasta el maestro Bambarito lo robó. ¿No es así, maestro? Así mismo es, sí. Creo que unos collares. Sí, sí. Los más importantes. Otros que tenían. A ese tal primo le pongo yo la mano encima. Y pronto. ¿Es posible que Bruno... Pues sí, mamá. Sí me quejo de Bruno. Hija, pero es que no lo entiendo. Bruno siempre ha sido un chico tan dulce, tan cariñoso. Claro, contigo. Pero a mí, a mí me tratan las patadas. Mi amor, déjame explicarte algo. Mira, posiblemente él está muy ocupado con sus estudios. Él está en exámenes. Mira, hay meses del año que nosotros casi... Pues yo no pienso igual, mamá. Así que habla con él. Dile que me lleve a pasear, a divertirme, a conocer lo que me queda de Caracas. Porque si no, bueno, vamos a tener tremendo nivelillo. Está bien, mi amor. Yo te entiendo. Yo comprendo lo que necesitas. Deja eso en mis manos, ¿sí? Pero que no pase hoy, mamá. Porque de lo contrario voy a tener que ir a buscar a mis amigos allá del barrio. No, mi amor, no, por favor. Amigos en la calle no, hija. Teniendo un hermano como Bruno, no necesitas salir a la calle, ¿eh? Bueno, sabrás que él tiene una fiesta hoy, ¿no? ¿Y sabes qué me dijo? Supongo que te lo habrá negado, ¿no? Rotundamente. Entonces, a la final me lo tuvo que confesar. ¿Ah? Y entonces le pedí que me llevara. Mira, que no. Así de sencillo, que no. ¿Ah? ¿A ti te parece justo? No, mi vida. Claro que no es justo, hija. Tú eres mi hija, mi niña linda. Yo voy a hablar con Bruno. No es justo lo que está haciendo contigo. Voy a hablar con él. Gilda desaparecida. No, ya apareció. Lo que pasa es que Raúl vino para acá a preguntarme si yo estaba involucrado y la verdad que para mí me pareció una gran sorpresa. ¿Estás seguro? ¿Cómo? ¿Acaso tienes tus reservas? Pudiste haber sido tú en un acto de justa venganza por la muerte de Elías, ¿o no? Hay que ver que tienes una imaginación maravillosa, querida. Imaginación que pudo haber tenido cualquiera. ¿O acaso no es lógico? ¿O acaso no es posible? ¿O fue que no te dolió la muerte de Elías? Una cosa es el dolor que siento por la muerte de mi hermano. Y otra, cometer un acto semejante. Eso sería proceder locamente. Tal vez. Lo único que sé, Alina, que esto me huele muy mal. Todo esto me parece muy extraño. ¿Por qué? No sé. Me da la impresión que la señora Gilda está huyendo de algo. ¿O de alguien? Capaz huye de ti. No lo sé. Lo único que sé es que no se me va a escapar. ¡No lo sé! Gracias por ver el video. 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 Y en tercer lugar, yo no tengo tiempo para sacarla a pasear y a divertirse. Porque, bueno, ¿tú sabes por qué? Noelia. Exactamente, Noelia. Pero, pero por favor, ¿se pondrás celosa? Es el colmo. Se trata de tu hermana, hijo. ¿Por qué no salen esta noche? No, mamá, no puedo. No puedo. Lo siento. No puedo. Tienes que estudiar, ¿verdad? No. Tengo una fiesta. ¿Tú te das cuenta, mamá? Lo que pasa es que no quiere llevarme. Tengo que salir con Noelia. Mi amor, ¿qué te lo impide? ¿Por qué no van los tres? ¿Los tres? Yo después salgo con ella, mamá. Mi amor, no. Esta noche es la indicada. Me parece fabulosa. Pueden bailar, pueden conocerse mejor. Hijo, ¿te vas a negar a mi petición? Está bien. Te voy a llevar. Ay, qué hijo tan maravilloso, señor. Gracias, mi cielo, por complacerme. Caramba, caramba. Qué bonita hora de llegar. ¿Dónde andaban? Estábamos haciendo un par de diligencias. ¿Por qué? Ah, pero supongo que no serán relacionadas conmigo. Ni con nadie de esta familia. Ah, entiendo. Se trata de tu medio hermano. ¡Llámela, por favor! Perdóname, Raimundo. Disculpa, se me salió Renata. Yo no tengo nada que perdonar a personas como tú. ¿Y dónde andaban? ¿Qué estaban haciendo por ahí? Gilda había desaparecido. ¿Gilda? ¿Pero otra vez Gilda? ¿Pero hasta cuándo voy a soportar yo esta pesadilla en mi vida? Es que en esta casa no se puede dar un paso sin que surja el nombre de esa mujer. Ya, mi Lexi, por favor, entiende. Se trata de la desaparición de Gilda. ¿Ah, sí? Como si se tratara de su muerte. ¿Tú no entiendes que tú no tienes nada que ver con esa mujer? ¿Ya? Raimundo, no pierdas tu tiempo dándole explicaciones a esta niña. Ya, razón. Pues déjame decirte, cuñedito, que yo soy su esposa. Y como tal, debo saber dónde se encuentra mi marido. Pues ya lo sabes. Estábamos buscando a Gilda. Nos dedicamos a eso. ¿Puedes continuar así, Elsa? Es que no sé qué me sucede a veces. Siento inquietudes. Un día es una cosa, otro día es otra. Me dan crisis. Yo pienso que a ti se hace falta alguien que te comprenda, que te haga compañía. Vienen a mí recuerdos. Recuerdos que son implacables. Yo quiero borrarlos, pero no puedo. Yo no logro que se aparten de mí. ¿Por qué no buscas distracción con tu tía Magdalena? Ella lo único que hace es obedecer a mi papá en todo. No colabora conmigo. Pero ella te quiere. Yo a veces lo dudo. ¿Sabes? A veces confundo la realidad con la fantasía. No logro saber si algo que pasa es real o es un sueño. Eso es sumamente delicado. Y hay más. Veo recuerdos. Que me causan espanto. Que me persiguen. Yo trato de apartarlas de mí, pero no puedo. Yo quiero borrarlas, pero esas escenas me persiguen, me persiguen. Me quiero librar de ellas, pero no puedo. Me siguen, me siguen. Te voy a ayudar. Sí, por favor, ayúdame. Veo escenas horribles. Escenas donde hay muerte, hay gritos, hay tragedia, hay sangre. No quiero seguir viendo esas cosas. No quiero. No quiero, pero me persiguen y no quiero verlas. No quiero. Dígame, ¿qué desea? Necesito hablar con la señora Yamilex. ¿Con la señora Yamilex? ¿Usted? Sí, yo mismo, en persona. ¿Le puede usted avisar? Por supuesto. Espere un momento aquí. Enseguida le aviso. Gracias. ¿Qué hace usted aquí? Mi bella dama, ¿cómo está usted? Le hice una pregunta. ¿Qué hace aquí? Necesito hablarle. Dígame de lo que se trata ya. Necesito dinero. ¿Qué? ¿Dinero? ¿Pero para qué? Para terminar el trabajo. Esto es inaudito. Ay, otra cosa, mi bella dama. Usted tiene que ir a la selva. ¿A la selva? Pero usted se ha vuelto loco. ¿Qué voy a hacer yo a la selva? Recuerde que el trabajo no lo podemos dejar a medias. Tenemos que terminarlo. No. Me niego a ir. Sí. Entonces eso significa que usted quiere romper el hechizo. Dígame, ¿es eso lo que usted quiere, mi bella dama? Ronaldo, por favor, tú tienes que escucharme. Te dije que no, Raimundo. Y es inútil cuando ustedes dos quieran decirme. Y no pienso desistir. Yo me voy de esta casa. Que ya yo aquí siento que el techo me pesa. Que ya hasta el aire aquí me cuesta respirarlo. Ronaldo, tú sabes bien por todas las cosas que yo he pasado, hermano. Y sin embargo, aquí me tienes. Sí, Emilia. Pero sí eres tú. Tú tienes tu carácter y yo tengo el mío. Y yo te puedo decir lo mismo, Ronaldo. Por favor, no nos abandones. Nosotros hemos pasado por pruebas muy duras. Y nosotros estamos contigo. Tanto Emilia como yo estamos contigo. Te dije que no, Raimundo. No pienso echarme para atrás. Además, tú no estás seguro de que eso sea cierto. Por una carta, tú no puedes decir que Tío Agustín sea tu padre. Por favor, ni me lo recuerdes. Ay, Ronaldo. Sí, pero aquí está la prueba, Emilia. Aquí está en la carta. Pero no es una prueba contundente. Este es el puño y letra de nuestra madre, Raimundo. Dios mío. Ajá. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que alguien falsificó esta letra para echarme una broma de mal gusto? Sí, claro, Ronaldo. Pero a mí me parece que tú te estás precipitando. Raimundo, ¿por qué no hacemos una cosa? Ponte en mi lugar, anda. Ponte en mi lugar. Y dime, ¿qué harías tú? No se lleva el destino que importa a los dos. Te llevo dentro del alba. Ay, no. Qué aburrimiento, chica. Y ustedes dos ahí sentadote. Mira, mi amor, ¿no te parece que por ahí debe haber algunos muchachos solos que querrán bailar contigo? Sí, mija, pero no me sacan. Ustedes esperen, hermanita, que te van a sacar. Ay, no. No, mira, la noche es muy corta y aparte de eso no he disfrutado nada. Ay, hermanito, se va a me aburrir, ¿sí? Porque por lo visto tu novia no quiere mover las pibes. Ay, si no, yo no me aguanto ya. No, si no tienes que decirlo. Ya sabes que tu capacidad de aguante es muy poca. Ay, espérate, Bruno, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? No, no, no. Ay, Dios mío, Dios mío. Perdóname. Venga, será la hermanita de Bruno. Uy, pero qué mal me cae. Que hoy llora tu amor Y te pide que vuelvas Noelia, 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 ya va. Esto está demasiado raro. Esa hermanita de Bruno como que se está pasando demasiado con su hermanito. No, no, no. Esto no me lo aguanto yo. Eh, permiso. Bruno, nos vamos ya. A ver, pero ¿qué te pasa? A ti no te pregunté. Nos vamos ya, Bruno. Vámonos, vámonos. Tía, yo sé que esta es una situación muy difícil para todos. Pero ahora más que nunca debemos estar unidos. Huir no es la solución. No sé si podré superarlo, hijo. Por favor, tía. Este no es el momento para juzgar a nadie. Ronaldo está muy mal. Está decidido a irse. Y yo creo que nosotros debemos hacer algo. Creo que ese es mi deber, hablar con él. ¿Hace cuánto tiempo le dan esas crisis a Ilsa? Pienso que no es normal que a una joven de su edad le den esas pesadillas. ¿Qué opina el médico de eso? El médico dice que la ausencia de su madre en los primeros años de su vida la afectó gravemente, Silvia. Eso la hizo sentir insegura, la hizo sentir abandonada. Ese es el problema que arrastra, bueno, sí, que arrastra a nuestra pequeña Elsa desde su infancia. ¿Y sabes qué? Te lo debe únicamente a ti. No vas a hacer sentirme culpable, Magdalena. Yo sé muy bien lo que hice. Pero sé que no soy la causante de las pesadillas de Elsa. Según ella me contó, hay algo más. ¿Y qué te dijo Elsa? Me confió sus temores. Así que te estás aprovechando de las debilidades de Elcita para irte quedando en esta casa, ¿no es así? Señor Raimundo, si es tan amable. ¿Qué quieres tú? Yo nada, cálmese. Es mi jefe, el señor Maximiliano Ruiz, que quería hablar con usted urgentemente en la biblioteca. Pues dígale a su jefe que yo estoy ocupado, ahora no lo puedo atender. Lo que pasa es que se trata de su dinero y de su reputación. Acuérdese que usted se responsabilizó por el caso Acevedo. Pues no se preocupe, yo arreglo eso. Ahora voy a comer y a descansar. Mira Bruno, sinceramente yo quiero que me lleves para mi casa. Bueno, vamos para llevar. No, pero... Chica, tú serás guajera. Primero nos sacas de la fiesta. Llévate que llegues para tu casa. Venga, vamos a venir. Bruno, yo me voy. No, ya va, espérate, vale. Pero déjala que se bañe. Mejor, si nos quedamos aquí los dos solitos. Raúl, Silvia se está tomando demasiadas atribuciones en esta casa que no le competen. Está haciendo lo que le da la realísima gana. Déjame decirte que se metió en el cuarto con el cita y no ha querido salir de allí, pero para nada. ¿Qué le pasó a Elsa esta vez? Bueno, le dio otra de sus crisis, salió corriéndoselo, gritando y bueno, ya te podrás imaginar el resto. Ay, Dios. ¿Y tú crees que Silvia le pudo haber dicho algo? No, no creo porque tiene miedo. Además, ella sabe que el cita está demasiado nervioso, está muy mal. Voy a hablar con ella. Se acabaron las consideraciones. Tiene que salir ya de esta casa. Ronaldo, por favor, no te vayas. Yo no quiero hablar de eso ahora. Y por favor, déjeme solo. Trata de entender. Yo solo lo supe poco antes de morir, Leonidas. Por eso nunca me quiso, ¿verdad? Y por eso mi madre me menospreció. No, no la juzgues. Ella hizo lo que creyó correcto. Ambos éramos casados. Habría destruido dos familias si hubiera dicho la verdad. Y me destruyó la vida a mí. Fue un error, Ronaldo. Y tú no eres el único que ha sufrido. También yo tuve que renunciar a ti, hijo. No me llames así, tío. Que yo no puedo ni nunca podré verlo como un padre. Sin embargo, para mí tú eres mi más grande orgullo. No te vayas, hijo, por favor. No te alejes ahora de mí. No te alejes ahora de mí. Bueno, a la final no estábamos haciendo nada mal, ¿no? Deberías tener más respeto por tu casa, Bruno. Perdóname, papá. Bueno, a la final, Brunito y yo nos gustamos. Y además, como no somos hermanos, yo no tengo ningún problema. Eso lo veremos. Y bueno, no cuente con mi mamá. Porque yo estoy muy segura de que mi mamá va a estar muy de acuerdo de que el hijo de su esposo y su hija se la mueren. ¿Usted no cree? Bueno, Bambarito, eso es todo lo que le debo para el trabajo que me hizo. Y ahí tiene un poco más para que realice su viaje. Sí, bella dama, creo que esta cantidad será suficiente. Bien, con esto le voy a traer unos collares muy efectivos y algo más. Ya lo verá. ¿Qué hace usted aquí? ¡Espere! ¡Espere! ¿Qué hace ese tipo aquí? No te metas en mis asuntos, Raimundo. Es un vendedor al que yo le debía dinero y ya. Sí, un vendedor. A estas horas de la noche. ¿Cómo pudiste, Yamilex? ¿Cómo pude qué? ¿De qué hablas, Raimundo? ¿Cómo fuiste capaz? Tú la mandaste a matar. Fuiste tú, ¿verdad? Tú la mandaste a matar. Y no quiero que vuelvas. Ay, que me haces daño. Suéltame. ¿Qué está pasando? ¡Suéltala! Tranquilízate, hija. No está pasando nada. ¿Por qué tratas así, Silvia? Simplemente estaba ayudando a levantarse a la señora porque tiene que irse ya. Pero yo le dije que podía quedarse. Yo no quiero que se vaya. Es más, yo quiero que ella se quede para siempre en esta casa. Mi amor, mira lo que tenía guardado. Guardado durante tantos años para entregárselo a mi hija cuando la volviera a ver. ¿Verdad que es un sueño? ¿Verdad que es una belleza? Ahora no estoy para tu mundo infantil. No soporto más esta situación. Quiero que mañana mismo busques pruebas que digan que tu hija es realmente Gilda. Mamá, tranquila, tranquila. No se me fuerces, mamita. Yo te voy a saber que... que pruebas te van a recuperar. Mamá, ¿qué tonterías eso? ¿Por qué me dices eso? Por... tú... mamá... 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 mamita, quédese tranquilita, mamá. No se esfuerce. Tranquila que... usted muy pronto se me va a recuperar. ¿Pero? ¿Pero? Mamá... hija... ¿Qué tonterías eso, mamá? ¿Por qué me dices eso? Por... tú... mamá... perdóname... ¿perdonarte qué? ¿Qué? No... ya, ya. Hacerte... a tu... madre... tú... ya, mamita. hubieses... sido... tan... feliz... ya, mamita. ella... mamá, ya, ya, no sigue hablando, mamá. ¿Qué conmigo? Tranquilita, mamá, no sigue hablando, mamá. Mire, yo no quiero oír eso más nunca. Ya es la segunda vez que me lo dices, mamá. Y tú para mí... era mi verdadera, mamá. No... me ajustes... hija... hija... no... ya, ya está, mamá, ya. No... que no lo digo por ella, sino... a mí que lo por ti. Tú eres todo, mamá. Para siempre... tú eres... tú eres todo, mamá. Quiero pruebas certeras y contundentes. Demetrio, no te basta con lo que te he dicho. Mi corazón no se engaña. Eso no significa nada para mí. Quiero pruebas de que Gilda es la hija de la cual tuviste que separarte hace años. ¿Por qué esa desconfianza? ¿A qué se debe? Es lógico. Demetrio, tú sabes cuánto he sufrido. Tú has sido mi único apoyo, mi amor. El único que he tenido. De hecho, más de una vez me dijiste que si en tus manos estuviera devolverme la felicidad de mi hija, no vacilarías en hacerlo y ahora estás haciendo todo lo contrario. Mi amor, ¿por qué tú no la quieres? ¿Por qué? Yo sí la quiero, Cecilia. Ok, vamos a terminar este tema por hoy. Mañana seguimos hablando. Mi cielo, tú, tú estás molesto. Me cuesta mucho trabajo molestarme contigo. Tú me gustas mucho y te quiero mucho, Cecilia. ¿Ok? Eres tan bueno y tan comprensivo. ¿Qué estás diciendo ahí? Lo que acabas de escuchar. Eso es imposible. La señora no se puede quedar. Tú nunca me complaces en nada. Tú lo que haces es que sientas deseos de salir corriendo y gritando de esta casa. Tampoco digas esas cosas, por favor. Pero es lo que siento. Él en vez de hacer que yo me sienta a gusto en esta casa, en estas cuatro paredes, lo que hace es que me sienta como una presa y que odie esta cárcel en la que vivo. No te pongas así. Tú tienes que entender las razones. ¿Cuáles razones? ¿Qué razones? Ya basta. No quiero hablar más del asunto. Está decidido. La señora no se quedará y no se va a quedar. ¿Por qué? Porque tú decides. Porque tú eres el dueño y señor y amo de esta casa. Porque es tu deseo. Cálmate, por favor, Elsa. No te alteres. Mira, eso te perjudica, ¿sí? Lo que me hace daño es él. Él es el que siempre me ha perjudicado. Vamos. Óyelo bien, papá. Si ella no se queda, yo tampoco me quedo. Venga. ¿Pero qué te pasa? Te has vuelto a loco. Ya te dije que se trata de un cobrador. Deja de estar inventando mentiras, Yamilex. Por favor. Yo no soy ninguna mentirosa. Aquí la que miente es la otra. Yo siempre creí que tú eras capaz de cualquier cosa. Pero esto sobrepasa los límites. Por favor, Raimundo. No seas tan dramático. ¿Quieres? Tú eres peor de lo que yo creía. Y detrás de esa sonrisa y de esa carita de ángel como tú tratas de aparentar hay una mujer temible. Capaz de cualquier infamia para lograr sus propósitos. Es que no te da remordimiento de conciencia. A ti es quien te va a remorder la conciencia cuando compruebes lo injusto que estás haciendo conmigo, Raimundo. Lo injusto es que si yo tuviera una prueba en mis manos, una prueba contra ti, porque yo estoy seguro de que fuiste tú quien planeó todo. Yo para ti soy la peor mujer, ¿verdad? Implacable, dura y mala. Pero con todo lo que me ofende, Raimundo, yo te perdono. Te perdono porque cuando se ama, cuando se ama solo se sabe de perdón, Raimundo. Amarme. A mí. Sí, jamás, Yamalex. Tú solo has querido satisfacer tu orgullo herido. Di lo que quieras, di lo que sea, no me importa. Yo voy a aguantar aquí, sufriendo enamorada todas tus humillaciones. Era nada solo los recuerdos de mi vida pasada y la sensación de no tenerte porque estoy de ti separada. divorciada es el nuevo estatus que me asignan y puedo disfrutar cuanto yo quiera de esta bien ganada libertad. vaya. ¡Vaya! El despecho de la impotencia hoy vuelvo con sueños a la vida creyendo de nuevo en el amor divorciada es renacer de nuevo a la existencia con más madurez más experiencia y con intensas ganas de vivir ¿Te sientes mejor? Igual, Lilia me siento igual ¿Y qué puedo hacer por ti, Ronaldo? Ya estás haciendo mucho, Lilia tu compañía para mí es más que reconfortante fíjate salí de mi casa y la primera persona que pensé fue en ti Muchas gracias ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a ir a tu casa? ¿No vas a hablar con tu hermano? No sé, Lilia de verdad que aún no sé qué es lo que voy a hacer ¿Te falta mucho para salir? Sí ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, porque quiero quiero caminar y quiero tomar aire puro y quiero que sea contigo ¿Tú me quieres acompañar? Claro que sí deja que Zulema termine el show y bueno, yo le pido permiso ¿Tú crees que te lo darán? Bueno, seguramente a lo mejor Carmen Teresa o Gloria pueden cubrir una ausencia Te lo agradeceré tanto, Lilia creyendo de nuevo en el amor divorciada Bueno y ahora que te muestras como el Demetrio que siempre he conocido mi amor yo quisiera volver a tocar el tema de Gilda ¿Para qué? Mi vida, ¿para qué? Para que la paz la armonía la alegría que va a haber ahora en nuestra casa en nuestro hogar no cambie no se quiebre jamás Yo no te he pedido nada fuera de lo normal Cecilia hasta más quiero que me ayudes en todo esto Mi amor tú mismo has visto como Gilda se desvive por mí como es de cariñosa conmigo y sabes me ha hecho una confesión me ha dicho que quiere quiere que tú seas como un padre para ella como ese papá que nunca estuvo a su lado ¿Eso te dijo? Sí y fue franca ¿Sabes? Mi cielo Gilda es noble es de buen corazón es dulce es cariñosa y no es que yo esté ciega mi cielo es es este corazón de madre que no me engaña Hija Hija mamá tú eres mi única y mi verdadera mamá la que me vio cuando yo estaba enferma la que me consoló en mi momento de tristeza la que me vio de comer con mucho amor y tú sé que Dios te va a conservar con comida por muchos años mamá para mi felicidad yo sé que va a ser así Hija que noble eres muchachita que tranquilita mamá cierre los ojitos que te voy a velar su sueño mamá yo la quiero ver recuperada para que regrese a nuestra casita pobre porque está triste porque tú no estás eso no no mamita no llores no llores mami yo no quiero que el médico entre y te vea así entonces me va a decir que que no me va a dejar entrar a verte tú quieres que me hagan eso entonces quédese tranquilita porque mi única y verdadera mamá eres tú cuando pienso en ti por la mañana me pregunto qué hace falta y creo que casi nada un poco de comunicación una cosa de nada una cosa de nada cuando pienso en ti de madrugada el insomnio me sabe bien pues aún huele a ti mi almohada y es que contigo yo soy feliz musanelada ven junto a mí amor de todos los días te regalo mi canción pues le hace falta tu armonía a mí y a mi corazón ven junto a mí inventarás tú los días y yo daré el amor como aire en el beso soplaré como quieras que sea seré mi amor que sea que sea su agilidad que sea y es mi alguien que sea